...de Mendizorroza. Por el cronómetro a cero el colegiado, rueda la pelota ya Mendizorroza en el último duelo de la sexta jornada de la Liga Santander. Cierra del Memo Choa del Cáncerbero Mexicano. Le pega a Ibai Gómez, le envía hacia el segundo poste. El remate se marcha muy alto, saque de puerta para el Granada. Se asoció con David Barral, distribuye Javi Márquez de nuevo hacia la banda para Medica Arcera González. Frente a él, tres. ¡Uy, qué maravilla de Medi! ¡El centro! Se han marchado entre tres, ahí lo pueden ver, y el centro para el remate alto, tirando a Edgar. Controla la pelota el 17 del Alavés, que intenta desbordar a Gastón. Metió el centro, el rechace, ¡oy, oy, oy, oy! El error del Deportivo Alavés. Daba permiso al colegiado, el golpeo cerrado. Tuvo que meter los guantes Fernando Pacheco para evitar que ese disparo de Javi Márquez, el día del Deportivo Alavés. Ahí sorprendió Javi Márquez, se abrió la barrera, y eso fue lo que aprovechó el mediocampista del Granada para intentar eso. No lo suficiente como para poder sorprender a Pacheco. Además, es un tipo de jugada que si diga un compañero, si tocan una bota, puede engañar al portero rival. Espera a Deiverson, se la lleva Deiverson. ¡Deiverson! Pitada monumental. Pelegrino está que no se lo cree. Se acercaba al cuarto árbitro para pedirle explicaciones porque no se cree que hayan. Javi Márquez a la corta, despeja tirándose en planche el jugador del Deportivo Alavés. El intento de disparo muy, muy, muy lejano en la salida. Lo intenta el Alavés. El centro desde la izquierda. Le cae a Edgar. El control de Edgar quiere habilitar a Deiverson. Le pega a Deiverson. El tiro de más. Quería llegar a ese balón Ibai. Finalmente juega el largo Daniel Torres buscando la velocidad de Edgar. ¡Ojo! Al golpeo de Edgar. En carrera le pegó. Le den permiso a Ibai. Ahí va. Pasa por encima de la pelota. Tengo el golpeo de Ibai. Toca en la barrera. Y saque de esquina. Saque de esquina para el cuadro local. Primero del segundo. Porque al final resultó ser un pelín irreal. Está moviendo la pelota el Granada. Error de René Krim. Quiere contragolpear al Deportivo Alavés. El corre. Poder de Camarasa. La pone Camarasa para Edgar. En cara a Edgar. Ahí va Edgar. Gol. Gol. Fuera de juego. Más que la construcción Miguel Ángel. Lo que está triunfando es la penalización de errores rivales. Salía con el balón el Granada. Y no le ha perdonado el Alavés. Otro error defensivo del equipo de Paco Gémez. Le deja espacios. Y realmente ahí cómo se proyecta el futbolista. Tiene arfeño. Cómo sea como sea. Se puso de moda en Lech Poznan. Celtic Park. Y ha llegado a Mendenza Roza. Ojo. Se disparó. Lejano. Demasiado alto. Por encima del travesaño de la portería de Ferry Márquez. Tiene espacio para pensar. Para meter el centro. Ahí va la pelota. El control de Barral. El golpeo de Barral. Tocó en Teo. Y saque de esquina para el Granada. Tiene el área rival lo que necesita el equipo de Paco Gémez. Y lanzó el correr perera. El remate. Que se le marchó alto al jugador del Granada. En una opción muy... Y la puso el jugoteo. Buscando arriba. Buscando. En el frente de la cuidado. Esa pelota. Y va ahí el remate desviado. El remate desviado de inoperación de Marcos Llorente. Recorta Llorente ante la presión de Médica Arcella. El envío largo y directo. Buscando a Camarasa. Le quiere ganar la bata. ¡Oh, qué error de Uche! ¡Oh, gol! ¡Gol! 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 Que falla. Fíjate cómo no controlaría la distancia. Luego se pasa. Y Víctor Camarasa es el premio a la fe. El premio al futbolista que lucha. Que sabe que tiene una posibilidad y la busca. Choque. Un tipo corpulento. Espera, ahora lo cuento. El envío para Edgar. Se lleva en la pelota Edgar Pisaria. Edgar se licha encima. Gastón Silva. ¡Oh, oh! ¡Al post! El disparo le cae y va y el golpeo desviado. Bueno, qué doble oportunidad el de portería del Granada. Mira, 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 mira. ¡Qué violencia! ¡Qué latigaza! ¡Madre mía! No podía hacer nada el Nemo Choa. El jugador del Granada como diciéndole. No te tires. El de Berso lo está buscando. El diálogo sigue y le devuelve a Berso una falta. Porque también estaba caliente el futbolista. También es un tipo de temperamento. Por ahí entendemos que ha preferido irse al vestuario antes de decir alguna palabra subida de tono. Igualmente lo habría dicho en hebreo porque recordamos que tampoco se complica. Entonces, él es... Luego, normalmente, el discurso de Gémez. Uy, la rodilla de Kreen, ¿eh? Uy, tiene mala pinta. Ahí. O sea, se lo hace solo girar. Esperemos que no sea nada. Tiene esa repetición que nos mostraba la realización. Ahí la imagen de René Kreen. La Camarasa es de Iverson. La pide Camarasa. Sigue de Iverson. Apertura de Camarasa para Ibai. Se perfila Ibai para el disparo. Ha acabado colocando la pelota el mismo Ochoa. Vienen ciertas urgencias. El equipo andaluz, sobre todo, mirando el futuro y viendo lo que viene después. ¡Ojo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! El tallo 8 de partido en Mendizorroza, Club Deportivo a la vez 2, Granada, Artem Kravets 1, que le ha ganado el espacio el ucraniano, el ex del Dinamo de Kjet, el Stuttgart, le gana la posición a los efectos, pero una cosa segura, nunca nos aburrimos, siempre hay giros de guion imprevistos, ahí va, ojo ese golpeo, la intervención de Pacheco, quiere ganar esa pelota y lo consigue el Granada, Isaac Cuenca metiendo el centro. Recupera el Alaves, Deiverson, la pone al espacio para Ibai, quiere llegar Ibai, le pega Ibai, metió los guantes el Memo Choa, y Tito se vio obligado a despejar y adelante, algo que debe evitar a toda costa un portero. Si llega a marcar Ibai, el hombre que debería ser sustituyente es el largo, juega Memo Choa. El envío largo y directo, despeja la defensa del Alaves, quiere llegar, ojo el error defensivo, pelota para Deiverson que cabalga hacia el gol, le espera el Memo. Gol, 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 gol del Deportivo Alaves, que lo senten.